Comenzamos nuestra agenda académica con el tema número uno, presentación de la guía práctica de la OMPI sobre conservación para instituciones del patrimonio cultural, bibliotecas, archivos y museos primera parte. A cargo de los autores de esta publicación, los cuales invito que tomen asiento por favor, el doctor Kenneth Cruz, quien es abogado Gibson Hoffman and Pansione de Los Ángeles, Estados Unidos de América. Bienvenido, doctor Kenneth. También me plaza invitar a la doctora Rina Pantaloni, asesora en derechos de autor en la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América. Bienvenida, doctora Rina. E igualmente, me plaza presentar al doctor David, quien es director de proyectos de investigación de la Universidad de Reading, Reino Unido. Les damos una cálida bienvenida a los autores de esta guía de conservación y les cedo la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias por estar acá. Para mí es un inmenso placer el volver a Colombia y el estar aquí, que es como mi casa y mi país. Me toca el rol de moderadora de este panel inicial. Simplemente decirles que nos sentimos muy honrados de estar acompañados con los autores de esta guía práctica y hemos determinado el orden en un sentido, diría yo, ni siquiera alfabético ni de orden de aparición. Bueno, sería entre ellos, sean organizados para dar una introducción a esta guía. Será primero David, pasando por Rina y luego por Kenny. No se preocupen por el tiempo asignado a la presentación de cada uno y al poco tiempo relativo de preguntas y respuestas que tendremos. Habrá tiempo para el día de mañana también para recapitular sobre las distintas discusiones que hemos tenido y poder evacuar o poder discutir, reflexionar sobre todo el caso colombiano. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a David. Puedes venir acá. Buenos días a todos. Soy David Souton. Soy miembro del equipo de escritores de la guía práctica. Mi papel en el equipo es representar el mundo de archivos y archiveros. La guía práctica sobre conservación que nos reúne el día de hoy empieza. Con un capítulo que se llama Orígenes. Los orígenes de la guía práctica cubren una época relativamente larga. Durante muchos años se quiso progresar en el ámbito de las limitaciones y excepciones aplicadas al patrimonio cultural, pero al mismo tiempo la gente no quería ver cláusulas, digamos, modelos o muy prescriptivas, sino cosas que presentaran opciones a legisladores y profesionales del patrimonio cultural para que tuvieran una especie de acervo de opciones para tomar decisiones. En el año 2019, la Organización Mundial de la Protección Intelectual, OMPI, organizó una serie de reuniones internacionales que fueron muy constructivas, juntando expertos del mundo de los derechos de autor, del sector del patrimonio cultural, y nos dimos cuenta por medio de estas reuniones que se estaba forjando un consenso que nos dejó entrever que podíamos llegar a un consenso acerca de limitaciones y excepciones en el ámbito del patrimonio cultural con ojos puestos hacia la conservación, asuntos de acceso, también facilitar actividades de investigación, y nos dimos cuenta que se podía mejorar mucho el ámbito de la conservación. Pero luego, claro, llegó la pandemia. Entonces, todo este trabajo que se había empezado en el 2019 fue interrumpido repentinamente en el 2020, pero los creadores, la OMPI y todas las personas quienes estuvimos en estas reuniones tan importantes en el 2019, queríamos seguir avanzando. Tanto que decidimos empezar, empezar con algo. A veces el primer paso es el que más cuenta. Y nos quedó claro que la idea de una guía práctica, una especie de caja de herramientas, satisfacería las necesidades de todas y todos, defendiendo los intereses de los titulares de derechos. Así que avanzamos paso a paso revisando los distintos temas clave y fuimos entendiendo que el asunto de la conservación era un excelente punto de partida porque en las reuniones del 2019 se notó un consenso muy amplio acerca de la necesidad de progresar en materia de conservación y que esto podía ser objeto de un acuerdo de todas y todos, especialmente las personas interesadas en asegurar que el patrimonio cultural sea accesible. Por lo tanto, empezamos trabajando en la guía práctica. Volvimos a convocar a las partes interesadas en una reunión muy importante en el 2022 en Ginebra, lo cual nos permitió revisar los distintos elementos que estaban previstos para figurar en la guía práctica y empezamos a trabajar en los distintos capítulos de la misma para poder llegar a consensos. Las intenciones de la guía práctica son la descripción de los aspectos claves que se suelen encontrar en programas de conservación, también ofrecer una selección de mejores prácticas por medio de ejemplos de todo el mundo, también proponer oportunidades, opciones de redacción o de lenguaje para la creación de nuevas normas y leyes en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural y también da una serie de ejemplos que subrayan la importancia o la urgencia de trabajar en la preservación del patrimonio en riesgo, por lo cual esta urgencia, este riesgo, de hecho, no solamente concierne situaciones de mucho riesgo como lo son las guerras o las insurrecciones, las catástrofes medioambientales, el cambio climático, sino que el riesgo que tiene el patrimonio cultural, especialmente cuando es único, es más el del día a día, del paso del tiempo, simplemente tiene un impacto muy grande en el estado de conservación del patrimonio cultural. La guía práctica, por lo tanto, busca proponer que las copias de preservación estén para preservar el patrimonio cultural en su estado actual. El objetivo de la guía práctica, como tratamos de explicar de manera clara en la misma, no es solamente hablarle a los expertos en propiedad intelectual, sino también a los responsables de la guía práctica. Y en la misma, no es solamente un camino jurídico óptimo para ejercer el deber de custodia en condiciones seguras y eficaces. Por lo tanto, trata de identificar un camino a seguir para conciliar este deber de custodia con los derechos e intereses de los titulares de derechos de autor. Un equilibrio entonces entre este deber de custodia y los derechos de los titulares. Es muy importante subrayar que la guía práctica no es prescriptiva, no dice hay que hacer esto y esto y aquello, ni siquiera debería hacer tal y tal, sino que ofrece un abanico de ejemplos que las personas que consultan esta guía pueden escoger en función de los intereses y las circunstancias especiales de sus países y las prioridades en cada país. Teníamos mucha conciencia de que hay más de 190 países en el mundo, cada uno con sus propias condiciones, su propio patrimonio cultural y también con su propia legislación de derechos del autor. La guía práctica busca lograr el objetivo difícil de ser relevante a las personas quienes están en esos 195 países. La intención de la guía práctica es ofrecer soluciones respecto a los materiales patrimoniales que están en peligro o pueden volverse inaccesibles y que por ende necesitan de la preservación. Uno de los temas más importantes que tratamos de incluir en la guía práctica es que la preservación y su legislación no puede ser reactiva, debe ser anticipatoria. En la guía práctica hablamos de cómo volver las colecciones resistentes al futuro, preparar las colecciones para el futuro. Y hablamos de facilitar las colecciones anticipatorias. Entonces, no se puede esperar hasta que las colecciones ya estén totalmente deterioradas. Los profesionales en patrimonio cultural deben pronosticar e indicar cuáles colecciones necesitan preservación ya. Y ese tema de la anticipación es un hilo conductor muy importante de la guía práctica. Todos podemos pensar en el archivos de la humanidad que se han presentado en Palestina, en riesgo, colecciones de fría en Ucrania, en Palestina, y colecciones que en cuestión de décadas desaparecerán en algunas islas pequeñas por el aumento de los señores externos. Y tenemos colecciones que aparecieron antes de la llegada de diferentes tecnologías digitales. Y es muy importante para nosotros que veamos una vista amplia de la protección y preservación. Y esto incluye, en mi punto final, la reconstrucción de la integridad de las colecciones divididas o compartidas entre, por ejemplo, múltiples instituciones en múltiples países. La guía práctica habla puntualmente de colecciones divididas en diferentes países que son parte de un patrimonio cultural unitario o unido. Acá me he permitido hacer referencia a los documentos del Grupo de Barranquilla. Seguramente ustedes ya saben que algunas obras de Gabriel García Márquez están en Texas. Sin hablar de si eso está bien o mal, hay que entender ese aspecto del patrimonio cultural colombiano. Y también tenemos que hablar de las obras de Rod Moutis y también Fuenmayor. Estas colecciones en diferentes países constituyen un patrimonio cultural unitario. Y de la misma manera que las colecciones de correspondencia, y si no estoy mal, eso la vamos a tratar de unir esos elementos. Unir esos elementos es una manera de copiar la preservación. Y eso nos da una visión más amplia de qué queremos decir con preservación. La preservación es mucho más que simplemente recuperar colecciones dañadas. La preservación no es esperar que ocurra un desastre y después responder. Es tomar acción ya para unir colecciones, para salvaguardar colecciones contra posibles daños futuros y de hablar también con los titulares de los derechos de la autor para que esa idea amplia de la preservación sea posible. Eso es lo que tengo para decirles a modo de introducción. Y ahora le voy a hacer la palabra a mi amiga y colega Rina, quien va a hablar en más detalles sobre diferentes aspectos de la guía práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a los organizadores de ese encuentro tan importante. Y gracias por la invitación. No se dice lo suficiente, pero muchas gracias a mis colegas de la OMPI por todo el trabajo que han hecho con apoyarnos durante nuestro trabajo. Ya escucharon de David esas palabras de apertura o introductorias, las cuales les dan un contexto, una idea del trabajo que hemos hecho hasta el momento. Y mi trabajo es, en los próximos 15 minutos, darles una idea del centro, de lo grueso de los temas políticos que estamos teniendo en cuenta. Mis diapositivas tienen bastante más detallados, detallados, perdón, que mis comentarios, pero les haremos llegar todas las diapositivas. Si no estoy mal, se las compartiremos por correo y también el evento se está grabando. Entonces, si quisieran tener más detalle adicional a la guía práctica que se puede descargar, por favor, revisen las diapositivas. El primer trabajo o la primera tarea que tengo hoy es que David habló de la preservación, pero pensando en la parte jurídica, tenemos que también entender qué queremos decir con la preservación en cuanto se relaciona a cómo se relaciona con los derechos del autor. y entonces empezamos a hablar de las copias. Eso es cierto en el caso de la conservación y de la estabilización y creo que acá hay varios expertos acá quienes entienden ya las actividades de conservación y estabilización que se hacen con el patrimonio documental y también las colecciones de objetos. No tengo que hablar tanto de las colecciones basadas en objetos. Basta decir que copiar y las copias son una parte inherente, bien sea digital o en otro formato del proceso de la conservación y estabilización. Luego tenemos la documentación de colecciones basadas en objetos. Acá es muy importante el concepto de la documentación en imágenes. ¿Por qué? Podría ser por temas de seguros. Podría ser como una forma de asegurar tener un inventario completo en el caso de un caso de tráfico ilícito de un objeto. Y tenemos el Consejo Internacional de Museos que tiene sus listas rojas de objetos de patrimonio cultural ilícitamente traficados. Pero lo más importante es que esas imágenes en el proceso de hacer un inventario de objetos nos da una idea de cómo se ve el objeto al momento de incluirse en la colección su mejor estado. ¿Cuáles son las consideraciones políticas en ese sentido? De pronto los temas más importantes que ya mencionó de manera implícita David es el tema de esas catástrofes. en esas instituciones donde recolectamos el patrimonio cultural tenemos que tener un plan un proceso de entender y anticipar cómo se podría ver un episodio de catástrofe y durante la pandemia si ustedes en ese momento trabajaban en una institución del tipo de esa donde estamos el día de hoy todo trata de asegurarse de que siga la preservación. y hay un continuo de la preservación sin prejuicio al tema de que las colecciones pueden estar cerradas por temas de una crisis sanitaria. David habló del cambio climático el conflicto humano y pues la lista sigue como se ve acá en la diapositiva. entonces trata el deber de custodia cuando hablamos del deber de custodia en ese contexto estamos hablando de la ética y la ley son las organizaciones del patrimonio cultural archivos bibliotecas museos y otras organizaciones que tienen colecciones tienen un deber de custodia legal deben cuidar de y preservar estas colecciones esa obligación legal puede surgir de un estatuto originario una ley en el caso de una institución nacional puede venir de otros estatutos habilitantes y obligaciones la documentación que da la base de la existencia de la institución desde el punto de vista de la ética trata de esa relación que tenemos con nuestro público nosotros cuidamos de esas colecciones nos ponen su confianza le dan al público la oportunidad a la sociedad las personas con quienes interactuamos en la vida cotidiana la oportunidad de interactuar con nuestra historia y cultura muchas veces las bibliotecas archivos museos y otras instituciones parecidas se identifican como organizaciones de confianza o instituciones de confianza ¿cuáles son entonces las consideraciones políticas? David habló de la preservación proactiva o la conservación proactiva ahora tenemos muchas cosas disponibles a través de la tecnología es mucho más fácil documentar la composición de las colecciones es la calidad de la reproducción y la habilidad de las instituciones de confianza de mantener esos registros culturales y a mí me parece clave es una coherencia en la práctica al mismo tiempo hay integridad y respeto de los derechos de piedad intelectual porque de nuevo es esa interacción con nuestras comunidades que es tan importante y eso incluye a los titulares de derechos tenemos acá una complejidad adicional las instituciones que están apenas empezando o apenas han empezado a mirar esos objetos tienen que mirar la parte digital hay algunas instituciones que ya nacieron digitales que se crearon en una plataforma en formato digital puede ser por ejemplo obras de arte digitales obras literarias digitales y las responsabilidades que de repente tenemos se vuelven muy técnicas debemos entender qué significa preservar esas obras digitales para que reflejen las expectativas de los titulares de derechos quienes crearon esas obras la idea de que tenemos una obligación de asegurarnos de no transformar la obra para que luego sea irreconocible y en la última viñeta acá hablo de la importancia de pensar en las implicaciones o el análisis transfronterizo a trabajar con software propietario a trabajar con plataformas donde de pronto otros otras partes tienen los derechos no puedo sobre enfatizar la importancia de los metadatos de derechos para las personas quienes han trabajado en el sector académico es lo mismo de una cita académica por ejemplo es una manera de identificar a los titulares de derechos como método de autenticar una obra ya llevamos 25 casi 30 años de trabajar con esa capacidad del internet y hay muchísimo contenido en internet y mucho de ese material no está autenticado los metadatos permiten que las instituciones entiendan si una obra sigue en derechos del autor eso que significa para el usuario y también asegura el respeto e integridad del derecho del autor ya hablé de los bibliotecas archivos y museos como instituciones de confianza pero en la guía práctica también les damos la próxima consideración consideren o piensen en cuáles otras instituciones podrían estar haciendo un trabajo parecido en circunstancias parecidas y que podrían cumplir con ciertos criterios porque la idea acá es proteger y preservar el patrimonio cultural no necesariamente es crear un beneficiario puntual de una institución en preferencia a otra y eso fue nuestra perspectiva al momento de trabajar en la guía práctica David habló brevemente sobre las colecciones compartidas o divididas y de pronto ya han experimentado eso en sus instituciones sé que donde yo trabajo nosotros compartimos la propiedad de ciertas colecciones entre instituciones eso qué quiere decir desde la perspectiva de la conservación qué significa desde la perspectiva de la propiedad intelectual y eso también podría ser un tema transfronterizo David habló más de las colecciones divididas que es prevalente en el caso de los archivos donde de pronto hay una parte de una colección en un archivo que complementa o se conecta a una colección o un cuerpo de obras en otro archivo y hay que trabajar entre las instituciones correspondientes para implementar la preservación de las colecciones respetando la propiedad intelectual y eso podría incluir un trabajo transfronterizo esos los llamamos programas cooperativos de conservación porque así no exista una circunstancia formal en la cual las dos instituciones tienen propiedad o son dueñas de la colección puede que se identifique una conexión entre dos colecciones por temas académicos entonces hay que pensar en cómo gestionar ese tema desde la perspectiva de la propiedad intelectual cómo se puede gestionar la preservación de esas colecciones tal que sea algo holístico lógico sensato para que las personas quienes están investigando y están trabajando en la preservación de esas colecciones puedan mejor entender su contexto por último antes de cederle la palabra a mi colega Kenny y Kenny les estará hablando de unos detalles muy puntuales sobre el lenguaje potencial que se podría utilizar y que está en la guía práctica pero quiero que piensen un momento en sus objetivos políticos y cómo se deberían reflejar en la redacción de sus políticas hay que considerar garantizar la neutralidad tecnológica y de formato en una disposición de excepción hay que pensar también la disponibilidad de las plataformas también considerar el impacto en la preservación de la limitación del número de copias yo trabajo en una jurisdicción donde eso sí es el caso y es una consecuencia no intencional de una era ya anticuada y la idea acá es crear disposiciones que nos sirvan durante mucho tiempo les cedo la palabra a Kenny y muchas gracias muchas gracias a todos y todas por estar acá yo también voy a cuidar mucho el tiempo que tengo disponible y de pronto entonces no exploro no menciono todos los detalles que tengo acá en las diapositivas que les voy a mostrar en un momento de nuevo quisiera darles las gracias a todos y todas por estar acá gracias por tomar el tiempo de acompañarnos gracias por tomar la molestia y por venir a aprender sobre los derechos del autor y cómo se aplica a su trabajo gracias por poner importancia al tema la importancia de los derechos del autor y cómo se relaciona a las actividades de conservación de nuestras instituciones culturales porque entonces al final lo que nos importa es el conocimiento el aprendizaje y el futuro entonces a todos y todas les quiero dar las gracias gracias a la biblioteca por ayudar a organizar ese evento gracias también a la oficina nacional derechos del autor gracias a la OMPI de Ginebra gracias a mis coautores y gracias por también los comentarios de apertura señora Ángela Pérez Mejía espero haber pronunciado bien su nombre hablo muy poco español muchas gracias por mencionar los temas prácticos que también vamos a analizar y de hecho a fin de cuentas es lo que aborda la guía práctica mira o aborda el tema de cómo trabajar con una excepción a los derechos del autor para apoyar y facilitar las actividades de preservación de nuestras instituciones culturales y eso es enfrentar un reto es un reto legal es un reto conceptual y también es un reto práctico entonces mi primera diapositiva perdón es que yo no sé leer español un poquito no más pues voy a intentar bueno creo que sé dónde estoy ok ya ok 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 acá en la parte de abajo de la diapositiva acá tienen la palabra en español para hablar de la armonización quiero explicarles qué quiere decir eso y qué no quiere decir mis estudiantes y hay por lo menos uno de mis estudiantes acá en la sala el día de hoy los titulares de los derechos del autor acá en la parte de abajo de la diapositiva y la armonización de la ley pero las excepciones son normalmente proporcionadas en los tratados pero las excepciones tienen disposición de los tratados a través de lo que se llama los tres pasos y no voy a hablar tanto de eso en este momento pero sí es crítico para entender qué podemos hacer porque la prueba de los tres pasos dice que si un país va a desarrollar una excepción que es lo que vamos a hablar hoy que entonces la va a desarrollar con respeto supuestamente a la prueba de los tres pasos y la prueba de los tres pasos permite y nos da un marco para considerar eso pero también nos abre ciertas posibilidades para que cada país pueda abordar el tema de las excepciones de manera distinta y nuestra guía práctica habla mucho de eso bueno en esta prueba de los tres pasos que si se aborda se menciona en la guía práctica porque si hablamos de los objetivos y criterios de la prueba de los tres pasos pero a manera mucha más práctica lo que hace la guía práctica es que mira las excepciones de los derechos del autor y las enmarca con referencia a unas preguntas muy sencillas ¿quiénes? ¿qué? ¿por qué? y ¿cómo? ¿quiénes? pueden utilizar esas excepciones de preservación vamos a hablar mucho de las bibliotecas vamos a hablar mucho de los archivos pero ¿qué pasa con los museos? ¿centros de investigación? ¿colegios? ¿qué otras formas de instituciones culturales se podrían incluir en esa pregunta de quiénes y quién puede utilizar esas excepciones el qué tiene que ver más con las obras ¿cuáles obras se pueden reproducir según esa excepción para seguir los propósitos de la preservación? ¿estamos hablando solo de obras de empresas? ¿podrían ser también obras audiovisuales? ¿un software? ¿un programa? ¿qué más se podría reproducir en el ¿por qué? es la reproducción para servir a propósito de la preservación conservación y otras actividades conexas y el cómo tiene que ver mucho con cuántas copias podemos utilizar tecnologías digitales etcétera les voy a dar un ejemplo el acuerdo de Cartagena hay cuatro países que son miembros de la comunidad andina y les menciono esa disposición para esa excepción por una razón clave porque es un ejemplo sencillo fácil de entender y nos permite ver cómo funciona la excepción y para ser muy franco no es inusual si miramos casos de excepciones de derechos del autor en el mundo si tomamos el lenguaje y pues no tengo acá una copia de la cuerda de Cartagena pero simplemente quiero que se imaginen un párrafo sencillo que explica que las bibliotecas y archivos pueden hacer copias de ese acuerdo para servir propósitos A, B, C si analizamos esa excepción vemos que el estatuto está redactado de tal manera que mejor podemos entender el quién qué para qué y cómo esa disposición en el acuerdo de Cartagena aplica a las copias hechas en nombre de una biblioteca o para archivos entonces fíjense no es para cualquier tipo de institución y estas instituciones y las actividades de la institución no se pueden hacer con ánimo de lucro entonces estamos acá poniendo la excepción solo para casos sin ánimo de lucro esa excepción aplica para obras de las colecciones permanentes de esas instituciones eso es una reacción un lenguaje muy abierto también aplica a software también aplica obras de cine a fotografías yo creo que la respuesta es sí porque habla de obras en esas colecciones y podría ser cualquier tipo de obra y por qué es para la preservación o sustitución de una obra dañada destruida o perdida o es sustituir la obra en la colección de otra biblioteca o archivo y cómo habla de reproducir la obra en ejemplares únicos y se puede hacer sin autorización del autor y sin remuneración fíjense que hemos hecho hemos tomado un párrafo bastante sencillo que es la disposición de la cuerda de cartagena y lo hemos desglosado o dividido en estos elementos y eso nos ayuda a enfrentar ese reto de pensar en aprender cómo y hacer mejoras en nuestra redacción o lenguaje acá para mirar qué hace la guía práctica para seguir construyendo sobre esa base del quién cómo y por qué la guía práctica propone que pensemos en desarrollar mejores excepciones de los derechos de autor con tres bases primero definir los elementos escogidos de su estatuto entonces si ustedes trabajan en la política si son legisladores quienes trabajan en la redacción de nuevos estatutos para sus países bueno estamos todos en Colombia la primera etapa o fase es mirar cuáles elementos queremos incluir queremos ampliar o estrechar el alcance de la excepción queremos ampliar o estrechar el alcance de lo que se puede utilizar y una vez que hemos escogido definido nuestra postura en cuanto a esos temas debemos escoger el lenguaje estatutario y la guía práctica les da muestras de una posible redacción si quieren una excepción más amplia puede ser de tal manera si quieren una excepción más estrecha puede ser de otra manera y luego deben tomar esos elementos y redactar un estatuto congruente que aborde el tema de la preservación en el contexto de los derechos del autor en su país si miramos nuevamente esta diapositiva cada línea tiene un verbo estamos identificando algo seleccionando algo construyendo algo y cuando hay un verbo hay una decisión una persona puede identificar una lista de puntos clave pero otra persona en otro contexto en otro país puede identificar otras cosas y tomar por tanto otro camino existe la posibilidad de tomar decisiones y esto es lo que permiten estas tres etapas y en este sentido lo que proponemos es un progreso luego en las diapositivas siguientes bueno quizás no haya tiempo para verlas en mucho detalle pero permítanme por ejemplo revisar brevemente esta primera el quien la etapa uno sería bueno si yo estoy redactando la norma o el estatuto tengo que identificar los tipos de instituciones culturales que se quieren incluir y bueno de pronto entre todas las posibilidades escogieron las cuatro que están ahí arriba y deciden que su ley va a cubrir estos tres tipos de institución pueden ser más pueden ser menos y luego seleccionamos los elementos del lenguaje y aquí abajo hay un ejemplo dice que las bibliotecas archivos museos instituciones del patrimonio cultural y luego agregue se podría agregar o no y otras instituciones designadas por el ministerio pertinente o de tutela pueden realizar y utilizar copias de obras en con podrían poner en la propuesta diciendo qué tipo de obras se pueden producir para fines de conservación en qué circunstancias por qué y luego se cierra el texto con pues unos elementos relativos a las circunstancias y el cómo si ayer podríamos tomar cada una de estas etapas de estos elementos y que cada una cada uno escriba una propuesta de texto normativo diferente en función de su prioridad pero lo que importa aquí es que en este proceso normativo tomamos decisiones estamos inmersos en un proceso de reflexión creativo que busca crear un texto normativo una ley en otras palabras que responde a las prioridades de los titulares de derechos salvaguardando también la misión de nuestras instituciones culturales en materia de preservación lo cual por supuesto es una misión central en su función y bueno es importante recordar por lo tanto que todo esto responde a prioridades muy prácticas si alguien aquí en esta institución redacta una propuesta de normativa será probablemente muy diferente a lo que escribiría alguien de otra institución pero tenemos que asegurar que los textos se redacten de tal manera que puedan ser útiles a todas las instituciones de la categoría escogida y esta es la implicación práctica que buscamos y luego hay una serie de características conceptuales el apoyo a servicios de conservación significativos como mis coautores David y Lina dijeron inundaciones incendios u otras formas de destrucción pueden amenazar colecciones acervos que estén en riesgo debemos reconocer la diversidad de las obras y la creciente necesidad y la naturaleza cambiante de la preservación hay distintos tipos de obras y los intereses que quizás se promuevan en función de las categorías de obras pueden ser obviamente promovidas de manera más agresiva o más conservadora pero el objetivo es tratar de preservar la diversidad de las obras no nos olvidemos tampoco del respeto de la ley y de los objetivos del derecho de autor antes como recordarán mencioné los objetivos del derecho de autor que promueve la creatividad pero también fomenta los mercados permite la difusión del conocimiento y al mismo tiempo permite la compra la comercialización de distintos tipos de obras y por lo tanto tenemos que respetar estos derechos y los intereses de las partes en la exploración de estas vías en conexión con el derecho de autor les agradezco mucho por su atención y espero con ansias sus observaciones y preguntas muchas gracias muchísimas gracias David Rina y Ken por esta presentación ustedes han comenzado con un regalo para la audiencia para nosotros y es darnos más tiempo para el periodo de preguntas y respuestas el programa comenzaba a las 10 y 30 y son las 10 y 15 en el reloj aquí en Colombia y nos sentimos complacidos de poder tener esta interesante introducción de parte de ustedes también antes de abrir el periodo de preguntas y respuestas yo quisiera hacer una breve reseña y con la ayuda de Cristian a lo mejor o de mis organizadores la DNDA y del Blanco de la República de felicitarnos por la audiencia que tenemos en presencial y en línea porque me corrigen pero tenemos más de 800 inscritos para este evento ¿es así? exactamente exactamente Cristian así que bueno te doy la palabra y pasamos entonces al siguiente bueno muchísimas gracias a ustedes gracias doctora Heidi Lung ella es consejera principal de la división de derecho autor sector de la cultura y las industrias creativas de la organización mundial de la propiedad intelectual y por favor quien tenga alguna pregunta le invito a que levante la mano para hacerle llegar el micrófono y de esta manera pues puedan charlar con nuestros conferencistas listo y también el equipo de logística para que me colaboren con los micrófonos entonces ¿quién tiene alguna pregunta? y me permites un momento nosotros ya ya estoy viendo acá que están alzando las manos simplemente los que quieran estar preparándose para sus preguntas por favor alzan la mano ¿quién tiene una intención de hacer alguna pregunta para tomar la temperatura en la sala? nosotros queremos que esta sesión sea sumamente interactiva esta no es un diálogo entre expertos es entre nosotros todos los expertos que estamos en la sala cada uno trae un poco de un aporte para la reflexión que vamos a tener en este momento de la mañana así que están con los micrófonos ok por favor diga su nombre y cuál es su pregunta y a quién va dirigido gracias mi nombre es Juan Carlos Caicedo Rivera bueno la pregunta es muy generalizada quien me la pueda responder les agradecería muchísimo tenemos en cuenta que el tema de patrimonio para poder catalogar una obra una obra como patrimonio cultural deben pasar procesos de años o ritos mitos imaginarios que se están generando en cada una de las culturas del mundo cómo podemos hacer para que se haga ese ejercicio de curaduría y selección de esas obras para que verdaderamente sean protegidas y contempladas dentro de este panorama de conservación y qué pasará con esos autores que entran a ser de entrada perdón la redundancia actores importantes dentro del proceso de patrimonio cultural que podría llegar a catalogarse de inmediato de forma inmediata y cómo se trabajaría con esa parte patrimonial para que ellos no se llegaran a ver afectados de una manera sustancial gracias creo que David y Rina esta pregunta va para ustedes dos que hicieron referencia a la anticipación la importancia de la anticipación así que Rina tienes aquí el micrófono efectivamente porque la idea de las excepciones al derecho de autor pues es ante todo para estos autores que pues aceptan la inclusión de sus obras en acervos y ese trabajo de acceso implica identificar el activo el objeto que se considera digno entre comillas de pertenecer a un acervo de patrimonio cultural la pregunta o la la cuestión realmente aquí es pues la implicación para los creadores los titulares de derechos quizás su obra va a ser identificada en el futuro pero creas que que hacen mientras tanto verdad esto es un poco fuera del contexto de lo que nosotros estuvimos estudiando porque mirábamos específicamente las prácticas de conservación pero por ejemplo en la universidad de nueva york en el departamento de estudios cinematográficos se está creando una guía práctica también acerca de las formas de conservación de las obras como cineasta que derechos se deben adquirir para fines de archivo y de conservación en el largo plazo buscando obviamente la facilitación de la creación de obras para preservación a futuro obviamente es urgente e interesante pero también hay una brecha importante en este ámbito muchas gracias por esta pregunta efectivamente es muy interesante la forma con la cual la guía práctica se pensó y se formuló fue una alianza entre instituciones del patrimonio cultural y titulares de derechos y esto es el enfoque primario de la guía práctica así que su pregunta apunta finalmente a la decisión de lo que debe pertenecer al patrimonio cultural y lo que no y cualquier obra de arte que todavía no ha entrado a instituciones de patrimonio cultural crea un genera un problema para nosotros como autores de la guía práctica los profesionales del patrimonio cultural en cada país definen lo que es el patrimonio cultural no es una definición que nos competa a nosotros pero lo que estamos viendo es que cada vez más instituciones del patrimonio cultural en cada vez más países están incluyendo en sus acervos las obras de artistas vivos y hasta de artistas y creadores jóvenes antes solamente se recolectaban obras de creadores que habían muerto verdad y en este sentido solamente se recolectaba la obra los acervos de artistas muertos pero pero ahora se están incluyendo nuevos artistas jóvenes que ven entonces sus obras entrar en archivos incluso he visto artistas nacidos en los años 80 o los años 90 del siglo pasado cuyos trabajos cuyas obras ya han sido incluidos en los acervos de estas instituciones y por lo cual esto pone algo de presión en el asunto de la conservación y su conciliación con los derechos de autor pero en este caso podemos quizás pues reflexionar más adelante ya que lamentablemente el ámbito de nuestro trabajo puntual en este caso de la guía práctica fue netamente el tema de las obras que ya entraron a los acervos de patrimonio cultural pero las que no lo han hecho todavía pues salen un poco de nuestro ámbito pero la práctica actual está creando cada vez más necesidad de reflexionar acerca de esto porque hay cada vez más obras de artistas vivos que están entrando a las colecciones de estas entidades para garantizar el equilibrio entre quien da la palabra un momento simplemente para decirles que vamos a tratar de distribuir la palabra con los colegas también que están atendiendo la parte de atrás de la sí exactamente a mí me encantan las preguntas y me encanta esta pregunta pero como queremos darle paso a otras preguntas yo solamente puedo decir que ya que soy la persona responsable de digamos armar un poco este tejido de redacción en el caso de las normativas esta situación pertenece a un ámbito totalmente diferente lo que nosotros estamos hablando aquí aquí son las excepciones a derechos existentes de o a los derechos de titulares entonces es importante hacerlo uno y lo otro al mismo tiempo vamos a dar la palabra a alguien de la izquierda de la sala luego vamos delante al medio atrás buenos días muchas gracias mi nombre es Ivonne Espita yo trabajo en el centro nacional de memoria histórica la pregunta es si en el marco de esta guía del trabajo que ustedes han hecho podría aplicarse una excepción total para materiales que estén relacionados con derechos humanos particularmente para archivos bibliotecas y museos y otras entidades culturales estatales y no estatales dada la importancia pues de la difusión de esta información para la contribución a la verdad y no la repetición en el marco como del acceso abierto a este tipo de información que puede ser objetos libros memoria oral archivos bueno de diferente índole donde muchas veces los titulares ya están muertos o no se tiene claro quién serían como los herederos de ese tipo de información y resulta difícil para entidades como la nuestra y otros proyectos pues poder contribuir con esta información por las restricciones de ley yo puedo responder muy brevemente porque sé que mis colegas tendrán más para decir pero mucho de lo que usted describe y de hecho lo entiendo lo sentí en la forma con la cual usted formuló su pregunta y al final usted dijo que muchos de los titulares de derechos no se pueden encontrar no son fáciles de encontrar o ya no están con vida esto es lo que se llama una obra huérfana y la ley del derecho de autor cubre la vida del autor más 50 60 70 hasta 80 años o más años dura mucho tiempo y a veces perdemos la pista el rastro de los titulares de derecho y incluso si son el fruto de un movimiento político determinado pues incluso estas obras no tienen ni autor identificado estas son obras huérfanas y esto obviamente es el material ideal para conservación bajo estas normativas que estábamos hablando y efectivamente si hay excepciones bien definidas en las normativas de su país es efectivamente el material ideal a las que esto puede aplicar así que sigan con su excelente trabajo muchas gracias por esta pregunta efectivamente hay archivos que tienen la implicación en el ámbito de los derechos humanos y esto aplica muchas veces para los archivos que están en riesgo y a veces no están bien cubiertos por las legislaciones estatales porque a veces los archivos mismos y sus implicaciones en términos de derechos humanos están negadas por los gobiernos mismos por ejemplo hay países actualmente que están tratando de quitar ciertas obras de los acervos en desacuerdo con sus autores o las instituciones que los preservan y efectivamente esto aplica a obras que pueden a veces ser manejadas de manera cooperativa con entidades de gobierno pero si hablamos de implicaciones de derechos humanos pues a veces es necesario sacar ciertas obras de lugares en peligro para protegerlas ahora hay ciertos acervos y sé que hay un excelente ejemplo aquí en Colombia que podrían entrar en esa categoría los archivos de la comisión de la verdad la de Colombia y la de muchos otros países del mundo son un excelente ejemplo no necesariamente los documentos en sí sino los archivos que utilizó la comisión para producir sus informes que a veces son materiales que reflejan las contribuciones de las personas que fueron escuchadas y podría merecer cláusulas específicas en la legislación para la preservación de estos documentos en los entornos archivísticos se acuerda que estos documentos tienen que ser protegidos para proteger la vida a veces de los autores por lo cual se utilizan técnicas como la codificación o la protección por medio de códigos o de distintas estrategias y pues en algún país determinado seguramente existiría la posibilidad de crear una serie de normativas que protejan este tipo de acervos pero obviamente esto es una decisión que le pertenece a cada país siempre y cuando se considere suficientemente importante o significativo para que esto se incluya en la legislación nacional se me ocurre en distintos países que podrían considerar esto como algo altamente deseable pero obviamente el tema de los derechos humanos abarca mucho más que el solo derecho de autor es un asunto extremadamente complejo gracias María Eugenia Hernández del centro de documentación estoy de pie es que soy muy chiquita María Eugenia Hernández del centro de documentación de la dirección de patrimonio y memoria del ministerio de cultura nosotros manejamos expedientes de bienes de interés cultural entonces con respecto al énfasis que se hace en los derechos de autor para la conservación de estos documentos generalmente la producción es de grupos de trabajo como en la dirección de patrimonio hay seis grupos patrimonio arquitectónico patrimonio cultural mueble patrimonio inmueble patrimonio inmaterial bueno etcétera cada grupo produce unos expedientes e incluso los equipos de trabajo los contratos que se desarrollan también es un grupo de varias personas hay uno que toma las fotografías el antropólogo que hace la interpretación simbólica del valor del bien bueno etcétera en este caso cómo se puede tener en cuenta los derechos de autor es desde la procedencia desde el grupo porque pues es muy difícil establecer un inventario con cada una de las personas que participaron sería o bueno no sé de ustedes o dentro de la guía práctica cómo nos expliquen una metodología para la conservación de estos grupos de los expedientes que producen estos grupos gracias esto es un ejercicio muy interesante y le invito a que lo siga haciendo por supuesto el asunto aquí es cómo tomamos los derechos de autor en cuenta ¿verdad? y la mediación de los asuntos de derecho de autor son muy importantes en cada grupo para que se decida cómo van a abordar una obra determinada la conservación de los informes en sí es importante porque finalmente les indica cómo manejar el derecho de autor más adelante puede ser una alianza con la oficina a cargo de los asuntos de propiedad intelectual a veces es posible o también la digitalización de estos informes para difundirlos públicamente por medio de un repositorio que sea accesible por medio de un de una credencial permanente es decir hay distintos métodos para que estos informes sean protegidos conservados a futuro pero me interesaría mucho saber más acerca de su trabajo con estos grupos de trabajo porque me parece una metodología muy progresista para resolver algunos de los problemas que enfrentamos gracias por esta pregunta yo creo que la guía práctica no entra realmente al nivel de detalle que nos permitiría aspirar resolver problemas tan específicos en un país en particular porque obviamente nuestro público objetivo pues abarca más de 190 países verdad así que tratamos de estudiar temas un poco más generales pero el asunto del equilibrio entre el interés público relacionado con la preservación del patrimonio cultural por un lado y los intereses de los titulares de derecho por otro lado es finalmente una decisión de cada país es un asunto de equilibrio que cada país debe determinar buscando el interés entre el interés público el interés social y el interés de los titulares por supuesto estos informes que usted describe no suelen tener titulares de derechos en sí verdad porque no siempre hay un autor ahora si fueron efectivos creados de manera pública colectiva pues es obviamente más fácil definir que pues pertenecen al ámbito público ya que pues son en sí desde su creación documentos colectivos verdad documentos públicos ahora obviamente esto tiene muchas aristas y probablemente estas aristas sean demasiado detalladas para que las podamos incluir en la guía práctica pero seguramente serán asuntos de mucho interés para los legisladores en sus países hola buenos días mi nombre es leonardo ramírez yo tengo una pregunta que va en la línea de lo que presentó kenneth cruz sobre digamos las excepciones que se pueden tener por instituciones culturales su estudio muestra que las bibliotecas tienen digamos como algunas excepciones que no permiten realizar completamente su labor misional entonces los museos ni siquiera están contemplados en la ley colombiana con excepciones entonces quería preguntar como cuáles serían sus recomendaciones para que entidades como el banco de la república o la dirección cultural aprovechando que está la dirección nacional de derecho de autor puedan digamos llegar a algún tipo de consenso que permita que estas guías puedan aplicarse de mejor manera en contextos como el colombiano o latinoamericano que tiene como dices balance con la legislación usted está describiendo y obviamente esto no lo digo sin ningún aspecto negativo pero obviamente el asunto de los derechos de autor en la ley es un asunto político político en una buena manera digamos porque permite que las partes interesadas se expresen y lleguen a un consenso ahora usted menciona un caso específico que espero haber entendido bien es el concepto de los museos en la aplicación de los estatutos y no puedo atreverme a decirle cuál sería la mejor opción en su caso pero creo que empezaría identificando la naturaleza del acervo que tienen en su museo en su institución de conservación y quizás que los profesionales que trabajan en su institución tengan el apoyo y las orientaciones que nazcan de un marco normativo realmente constructivo ¿verdad? así que yo creo que elaboraría en su lugar una serie de argumentos que presenten el porqué del riesgo que tienen estas colecciones o que enfrentan estas colecciones y por qué la conservación es algo que realmente les sirve a los intereses de las partes interesadas y también quizás utilizar algunos casos concretos que puedan ser muy útiles para apoyar su argumento nos hicieron la misma pregunta en otra reunión y voy a repetir la respuesta que di entonces hay que hacer un buen análisis de la política cuál podría ser el impacto potencial de una excepción hay que entender dónde los mercados siguen jugando un rol cuál va a ser el impacto en estos mercados y el impacto en la necesidad y ese tipo de evaluación política me parece fundamental para poder desarrollar esas disposiciones de excepciones porque de pronto no todo el mundo va a estar contento con la excepción pero por lo menos así se puede cumplir con los objetivos sin causar demasiados problemas muchas gracias por la pregunta en cuanto a incluir a los museos en el régimen general de limitaciones y excepciones pues cuando diseñamos la guía práctica nosotros evitamos dar recomendaciones puntuales evitamos uso de la palabra recomendar y evitamos el uso de la palabra deber a veces fue muy difícil ah wow música que bien perdón usé la palabra recomendación parece que eso activó la música entonces no decimos que en toda la legislación deben hacer tal cosa o que en todas las leyes deben tractar el texto de la siguiente manera pero hasta cierto punto pues la guía práctica y varios otros recursos publicados por la OMPI y hay un documento muy importante preparado por Kenny les da ejemplos de muchos otros países y entonces si quisieran en sus países hacer un argumento un caso para expandir el alcance de excepciones y limitaciones pueden decir por ejemplo en Canadá tiene una serie de excepciones y definiciones muy respetadas que recomendaríamos usar pueden mirar ejemplos internacionales y ver como otros países si incluyen museos y pueden decir esa es una norma internacional y así armar un caso entonces nosotros de ninguna manera vamos a recomendar eso no vamos a decir recomendación tampoco que deben hacer eso pero pueden utilizar los recursos de OMPI para armar sus argumentos le pregunto a Kenny puedo hacerte la referencia al survey que preparaste en el 2017 para la OMPI para quienes estén interesados en el 2017 publicamos un survey elaborado por Kenny en relación a todas las legislaciones de los países miembros de la OMPI incluyendo Colombia donde se evidenció que era muy común tener excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos y muy poco común para museos sin embargo yo quiero también hacer una acotación que la tendencia en la OMPI en el Comité Permanente sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI la cuna la incubadora de la nueva armonización en materia de Derecho de Autor en la OMPI acoge en las discusiones de manera idéntica el tema de las bibliotecas en los archivos en los museos pero Kenny ¿Quieres hacer una referencia a este estudio de 2017? Sí Sí Bueno voy a fingir que pues haya entendido todo el comentario que está teniendo los problemas técnicos con mi dispositivo de interpretación pero sí lo que encontramos que mira estatutos en el mundo y la construcción de un marco de quién por qué cómo etcétera con respeto a esos estatutos y vimos tres resultados principales voy a ver si me puedo limitar a tres primero es que los estatutos de preservación son fundamentos para los derechos de autor en el mundo no todos los países del mundo los tienen de pronto la mitad de los países que miramos tienen estatutos puntuales que hablan de la preservación pero es bastante entonces es uno si no el tipo de estatuto más prevalente ese es el primer hallazgo el segundo hallazgo es que hay muchísima diversidad en los estatutos entonces los países han hablado de quiénes pueden utilizar las excepciones a qué ahora se aplica etcétera han abordado esos temas de diferentes maneras no quiero decir por qué lo han hecho y es porque a veces esos estatutos vienen o son el resultado de una exploración muy detallada del problema y una redacción muy cuidadosa pero en otros casos es fácil identificar exactamente dónde vino el estatuto porque viene tal texto de tal obra necesitamos un estatuto lo implementamos votamos y ya ese es el segundo hallazgo que hay una gran diversidad y el tercer hallazgo es que a pesar de esa diversidad hay algunas tendencias y algunos patrones y a veces tenemos esos patrones porque estamos en país A y estamos mirando qué hacen nuestros principales aliados de comercio en país B, C y D qué están haciendo aprendamos de nuestros aliados terminemos la tarea y coordinemos con estos países o a veces puede ser que nuestro país se ha hecho miembro de una organización internacional por ejemplo la comunidad andina que ya tiene sus documentos que tienen ahí unas disposiciones de derechos del autor y tenemos la obligación de seguir esa redacción o es una recomendación si me permiten usar esa palabra depende de los detalles pero todavía hay unas tendencias en algunas de mis conferencias que surgieron de mi investigación en la OMPI mire el caso de África las colonias británicas tienen cierta redacción mientras las colonias francesas o francófonas anteriores pues también siguen esas tendencias es porque al lograr la independencia mantuvieron la legislación que ya conocían y lo integraron en sus estatutos puede haber sido un proceso consciente o puede haber sido inconsciente eso no lo sabemos pero la guía práctica nos da la oportunidad de mirarlo de nuevo identifica la próxima persona que va a hacer la pregunta pero tenemos una pregunta en línea porque también podemos recibir preguntas de los participantes que están conectados remotamente ¿podrías leerla? por favor contamos también con más de 100 asistentes a nivel virtual así que muchísimas gracias también por su asistencia y la pregunta dice así soy Daniel Guillermo López del archivo histórico javeriano la pregunta es teniendo en cuenta que somos un archivo privado y algunas colecciones son donaciones personales como hacer el traspaso de esos derechos a la custodia de las colecciones es decir manejamos archivos que podrían tener información personal o delicada pero que por la temporalidad del donante más de 30 años puede ser relevante para el manejo de la creación de memoria Daniel Guillermo López David para ti el micrófono muchas gracias por la pregunta hay varias maneras de incluir esos materiales privados en pues ese mundo de los derechos de derechos de autor la mejor práctica es utilizar una escritura para trasladar la propiedad del archivo a la institución no voy a utilizar la palabra debería pero podría hacer referencia a también las disposiciones de derechos de autor que deben de usar cuando hay un tema de privacidad o protección de datos todas las instituciones bien sean públicas o privadas van a utilizar restricciones al acceso en cumplimiento de la legislación nacional sobre protección de datos es un tema aparte pero la pregunta es cómo se pueden incluir esos materiales o archivos en ese mundo de las excepciones y restricciones especificadas en la legislación nacional pero yo diría que los legisladores deben asegurarse de redactar la legislación de tal manera que todas las instituciones que tengan colecciones públicamente accesibles deben especificar bien sea en el caso de una institución pública o privada deben incluir a todas las instituciones en la legislación en cuanto repertorio de excepciones y limitaciones entonces en mi opinión personal no debe ver tanta diferencia entre una institución pública o privada siempre cuando hay un acceso público a los materiales yo he hecho ejercicio con colecciones que es 50 70 años de la excepción después de recibir el regalo de esos materiales estamos rastreando nuestros pasos para intentar enmendar el acuerdo de excepción si los derechos eran del donante pues eso es lo que tenemos que definir y si no es así hay que definir quién era el titular de derechos entonces primero hay que mirar el tema de la documentación hay que mirar en su institución cuáles registros podrían existir en cuanto a quién es el titular de derechos y luego buscar los hijos del donante para hablar con ellos y entender las relaciones existentes en muchos casos las colecciones privadas especialmente los de archivos vienen de individuos o personas que tienen familias quienes también quieren asegurarse de que esas colecciones se mantengan a lo largo del tiempo y en la ausencia de esos dos primeros pasos creo que entonces tendría que decir que estoy de acuerdo con David la perspectiva es que pues no podemos hacer recomendaciones pero hay que mirar qué constituye el patrimonio cultural en riesgo cómo abordamos ese tema y cómo podemos mirar todo el espectro de qué tipo de instituciones tienen esas colecciones yo creo que eso va a ser un tema o un ejercicio político voy a agregar algo y lo veo en muchos contextos esa idea de la documentación de la propiedad de la colección yo soy el dueño de la colección le traslado la propiedad a usted y le firmo acá la escritura que es fundamental guardar ese documento a lo largo de mi carrera me han hecho esa pregunta una y otra vez yo escribí un artículo por ejemplo que se publicó en una revista académica hace 10 20 30 años ahora quisiera actualizar el artículo quiero publicar un libro y la pregunta es puedo hacer eso y siempre respondo lo siguiente miremos el documento el acuerdo que firmó con el editorial porque eso nos va a decir mucho y la respuesta más típica es que firme el acuerdo y se lo devolví al editorial y no guardé una copia y luego es firme un acuerdo y lo voté o no me acuerdo ni idea había algún documento la verdad no me acuerdo de nada y entonces hay que empezar desde cero entonces al firmar un acuerdo devolvérselo al editorial pues cuando se busca en los archivos esos acuerdos es impresionante ver como las personas quienes trabajan en derechos del autor cineastas editoriales etc es impresionante ver lo malos que son al guardar copias de sus documentos porque me he pasado una y otra vez bueno entonces le preguntamos mejor editorial y ellos dicen también ahí también votamos nuestra copia porque no nos parecía tan importante o cambiamos la oficina y votamos los papeles entonces guarden sus documentos si no se quedan con nada más de lo que les estamos diciendo guarden las copias bueno son palabras de un abogado ¿no? de pronto podría decir algo adicional que yo estoy trabajando con los países que no tenían ninguna trayectoria nunca habían trabajado en construir una colección privada estaban empezando desde cero y esos archiveros o archivistas estaban mirando la importancia de redactar un documento cada vez que adquirían una nueva colección y entonces entre el 2017 y hasta finales de 2019 más de 50 colecciones nuevas entraron a los archivos nacionales de Camerún trabajando con personas que trabajaban con el patrimonio cultural y en cada caso pudimos especificar la necesidad de tener una declaración sobre los derechos del autor diciendo quién podía hacer copias quién tenía acceso las reglas de las exposiciones etc fue interesante porque en el caso de Namibia y Camerún empezamos desde cero y fue posible definir un muy buen sistema el problema muchas veces es que los países llevan muchos años en prácticas las prácticas que han desarrollado y que han evolucionado pero esos dos ejemplos de Namibia y Camerún me destacaron la importancia de tener un modelo que siempre incluya las especificaciones sobre los derechos del autor qué copias se pueden hacer para quién y qué exposiciones se pueden hacer y también que refleje siempre los deseos del donante al donar su colección a la institución cultural si miran las notas de pie en la guía práctica hacemos referencia a lo que se llama el cuestionario perdón si miran las notas de pie en la guía práctica ven que hablamos de un cuestionario de derechos de adquisición eso no les va a ayudar con colecciones ya más viejas cuando tienen que trabajar de manera retroactiva pero si les ayuda con nuevas colecciones básicamente es una lista de verificación de preguntas que de pronto deben hacerle un donante si no tenga los derechos no sea el titular de derechos pero ahí le pueden preguntar sobre conocimiento de colección muy bien tenemos cristian ayúdame nueve o diez minutos diez minutos pero tenemos una persona que está esperando por hacerse pregunta gracias por su paciencia buenos días a todos muchas gracias mi nombre es Natalia Gómez gerente del centro colombiano de derechos reprográficos CDR yo quisiera preguntarles a nuestros especialistas qué recomendaciones nos pueden dar para cuando se estén dando estas legislaciones en nuestro país para que se profundicen los tópicos de la protección a los derechos de autor y que las entidades responsables de hacer la conservación tengan toda la información clara con los temas como por ejemplo lo que conservar no de un derecho de transformación por ejemplo muchas gracias ready all right quien responde i i am careful i i may go into teacher mode and give you my entire year's lecture of on copyright but but what what i hear what i'm hearing from you is you really need some guidance addressing issues far beyond the preservation exceptions that we've been focusing on here today and that's perfectly perfectly understandable the that last point that you raised about transformative work or whichever word you used what i think you were referring to was derivative works you know and what what about the law of derivative works and then that runs into the law of fair use and that has to do with the use just of the works and it's a boring line and that's very complex and in the world they mention with very little description and very little words in the legislation Y luego hay una agencia, una corte, la institución más apta o con la potestad para decir sobre esos temas es quien decide. Pero hay una oportunidad para aclarar temas que pueden ser más fácilmente aclarados en un estatuto, que es una obra gubernamental, tienen la protección de los derechos del autor o no. ¿Qué es una obra conjunta? ¿Quién es el titular de derechos cuando hay más de un autor? ¿Cuáles son los derechos completos de derechos del autor? Se han inscrito al Tratado de 1961 con la adopción de la Convención de Protecciones Tecnológicas. Han creado excepciones que no son requeridas, pero que existen en muchos países, porque hay muchas excepciones al Estatuto de Anticircunvención. Y hay muchas cosas que se pueden incluir en la legislación. Me encantaría seguir hablando de eso, pero usted da la palabra porque si no, hablo dos días o una década del tema. Para volver a la pregunta original sobre la preservación, y es un tema que mencioné brevemente en una de mis diapositivas, como instituciones tenemos la obligación de preservar una obra para que sea lo más idéntica posible a la obra original. Pues la consecuencia no intencional de una mala conservación es una obra derivada. Y entonces eso es lo que nos empieza a complicar un poco la vida cuando hablamos de obras digitales. Y lo que escucho, que es muy triste de muchos colegas, es que cuando hacen ese cuestionario para adquisición de los derechos, hablando con artistas digitales, se vuelve un ejercicio muy difícil. Y a veces, entonces, ni siquiera recolectan la información, porque la habilidad de conservar la obra se vuelve casi imposible. Y bajo esas circunstancias, lo mejor que se puede hacer es hacer una versión estática, casi PDF, de una experiencia que fue inicialmente algo muy interactivo. Gracias. 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 Gracias.